Y no los tres. Es medio que la calle. Ahora debemos continuar el trabajo intrapreso para construir un estado más moderno, más efficiente y garantir y difender nuestros derechos, nuestra seguridad y nuestra libertad. Habíamos dicho la fuerza de un son. Cambiare l'Italia. Lo estamos haciendo. Scegliamos de no volver atrás. Scegliamos de ir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La 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 Dispás, yo se echo, le pido a la regidora. ¡No! ¡No se me desculpe! No, no se me desculpe. No, ¡chudo el recolgamiento telefonico! ¡No, no se me desculpe! ¡No se me desculpe! No se me desculpe a la regidora. Allora, si se me desculpe, se no se me desculpe, la regidora X Division de la Regia X Division de la Regidora. ¡D'accordo! ¡Ley es un dipendente del servicio público! ¡D'accordo! 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 es absurdo que mientras esta persona trabaja en esta dirección hay funcionarios, dipendentes, empleados del estado pagados con los soldados de los ciudadanos que tramino, que tramino, que tramino contra el presidente del consejo que trabaja por todos los italianos, es una infamidad no, 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 no no, no, no 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 Es raro? Si no me gusta Yo exigo que lei mi faccia rispondere Allora, mi ha fatto una domanda No, mi ha fatto una domanda e no mi ha dato un modo di rispondere Lei non può dire a me quello che faccio Io non decido per lei, lei non decide per me Allora Allora Io posso dir quello che voglio E lei non mi può negare che io dica quello che voglio Allora Io posso dir quello che voglio E lei non mi può negare che io diga quello che volo ¡Gracias! 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 In nome del popolo italiano, il tribunale ordinario di Milano, sezione prima penale all'udienza del 10 dicembre 2004 ha pronunciato la seguente sentenza. Visto el artículo 531 del Código de Procedura Penal, dichiara que no deberse proceder en el confronto de Berlusconi y Silvio en orden al reato de corrupción, ha scrittoli al capo A, limitatamente al bonifico in data 6-7 marzo 1991, perché, qualificato il fatto per l'imputato come violazione degli articoli 319-321 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione. Visto el artículo 530 del Código de Procedura Penal, assolve Berlusconi y Silvio en el reato de corrupción relativo al bonifico en data 26-29 luglio 1988, contestado al capo A per no haber commesso el fatto. Visto el artículo 530 del Código de Procedura Penal, assolve Berlusconi y Silvio en el reato de corrupción, contestado al capo A per no haber commesso el fatto. Visto el artículo 530, 2º Código de Procedura Penal, assolve Berlusconi y Silvio en el reato de corrupción, a él ha escrito al capo B, porque el hecho no sussiste. Fissa en los días 90 el termine para el depósito de la motivación. Un saludo. Fissa en los días 90 el termine para el depósito de la motivación.